Primer round Ok, muy bien, vamos a hacer una pelea limpia Recuerden las indicaciones que le dimos en el camerino Muy bien, choquen sus guantes y que ganan mejor Good luck Bueno, pues ahí está Melissa Odessa en contra de Erika Cruz Batalla co-estelar de la noche Les saludamos Yurus Yulia Cris Namuso, servidor Chava Rodríguez Duelo de zurdas para amenizar Esta noche del grito de la independencia mexicana Querida Cris Namuso Así es, ambas boxeadoras zurdas Un buen boleado También salieron ya el cruce y el intercambio Duro y franco nomás Sin medir nada Sin rom de estudio Y a ver que para los boxeadores y las boxeadoras Ir contra un zurdo para el que es derecho Es raro ir contra un zurdo Normalmente está acostumbrado a boxear contra derechos Pero para el zurdo o la zurda en este caso También es raro ir contra zurda Porque también está acostumbrado a boxear todo el rato contra derechos Contra derechas Exacto Muy bueno Rounds de dos minutos Diez Parejos Ahí está Un minuto con tres segundos ahora Lo que le queda a este primer capítulo Parejos Va hacia el frente buscando las zonas blandas Melisa Odessa Qué buena mano Mucho sabor al menos lo que demostró En su camino hacia el ensogado A ritmo de salsa Cruz de izquierda Conectó cuatro o cinco manos seguidas Excelente Con velocidad Cruz Y la dejó un poco frenada a Odessa Es que se ve fortísima A Erika Cruz en este peso Veamos Si reencamina de buena manera su carrera boxística Por lo pronto ya lo padeció Muy bien Melisa Bueno el jab Doble jab Duelo de jabs Entre las protagonistas De esta batalla coestelar Va a sonar el claquetazo Ahí de los diez segundos Ya sonó Nos vamos a ir Al minuto de descanso Y nosotros vamos a volver Con más en ESPN Nocaut Mientras siguen cruzando metralla Segundo round Comenzó Segundo round Entre Erika Cruz Y Melisa Odessa ¿Cómo está tu tarjeta Cris? Un buen gol Diez para Cruz Nueve para Odessa Buena peca Hizo mejor las cosas La mexicana Sobre todo esa seguidilla Que conectó ahí en un momento De cuatro o cinco golpes Seguidos al rostro de Odessa Hizo que terminara de decidirme Para quién iba a ir El primer a salvo Buen combate Sin más rodeos Yuri Yulianes le dijeron A la mexicana No quiere nada La basa no quiere Si es que Se está notando Muy fuerte Muy rápida Erika Cruz Que por eso Chava No está de más Recordarle a la gente Que sí Que tiene parentesco Tiene consanguinidad Con el Pitbull Cruz Muy bueno Es correcto El Pitbull Cruz Que está buscando Un duelo de revancha En contra de Yerbonta Davis Yerbonta Davis Yerbonta Davis Y por eso se ha negado A una batalla En contra de Shakur Stevenson Que va a enfrentar El 16 de noviembre A Edwin de los Santos Responde finalmente Melissa Odessa Castigando con esa mano derecha Que buena mano Que buena mano Todo lo que ve venir Tiene la respuesta De la mexicana Cruz de izquierda Excelente 40 segundos Con este segundo salto Genial Me está gustando Sobre todo De Cruz La mexicana Que está girando bien Domina el combate Para el lado Que hay que girar Cuando boxeas Contra alguien Que tiene tu misma guardia Cuando lo natural Para ellas Quiere hacia el lado contrario Porque está acostumbrada A boxear en espejo Contra alguien de guardia derecha Es correcto Le gana el Java Ahí con la mano derecha Ahora sí Llegó ese ganchito A las zonas blandas Por parte de Odessa Pero vuelve Con una Severa combinación La dinamita Cruz Se va a acabar Este segundo episodio De nueva cuenta Intercambiando Sin dar Ni pedir tregua Bombazo Por parte de Odessa Tercer round Comenzó Regresamos con ustedes Para este tercer episodio Así rapidito Con ganas De más pelea Como lo hace Melisa Odessa Como estuvo Tu tarjeta En el segundo Cris Namuz Más parejo Que el primero Es para Cruz Un buen boleador Este mueve para Odessa 20-18 Mi tarjeta Hasta el momento A favor de la mexicana Bien Y ahí está la respuesta También Con más Certeza Con precisión Con constancia Por parte de la dinamita Cruz Que sintió Esa pegada Yuris Juliánis Yuris Juliánis Es el final Del segundo Sí Me estaba fijando Que el entrenador De Odessa Benton Es el hijo Del entrenador De Osaki Foster Bueno Y que fue entrenador Con esa mano derecha Con esa mano derecha Con ese gancho La mexicana Parejo Busca las zonas blandas Queda corta Con esa mano derecha Con ese gancho La mexicana Que buena mano Busca las zonas blandas También se quedó corta Odessa Cross derecha Cross izquierda Atacando Al rostro La mexicana También a las zonas blandas Bombazo De mano izquierda Si la pedían Más variedad En las combinaciones A Odessa Domina el combate Exatamente para esto Porque Cruz está lanzando Con mucha variedad Y está conectando muy bien Claro Muy bien Excelente A pensar dos veces En que estaba haciendo Dentro del ring Potentes Y al tener esa mano Derecha Un poco baja Entraron perfecta Esas dos Esas dos izquierdas De Cruz Al rostro De Odessa Buena guardia Se va a acabar Este episodio Y nosotros Vamos a venir Con más En ESP Y a knockout No se lo pierda Regresamos Cuarto round Comenzó De regreso Con ustedes Bueno En ESP Knockout Un buen trabajo ¿Cómo van tus tarjetas Después de seis minutos De acción Allí en Tijuana? 30-27 A favor De la mexicana Esa Esa izquierda Perdón Que vimos Conectó Por arriba En dos o tres oportunidades Eso que se llevara El tarjeta round Del combate Claramente Cruz Insiste Odessa Juri Giuliani Principalmente Las zonas blandas Pero es que La respuesta De Erika Cruz Es incontenible Por momentos Muy bueno Sí Cruz Está adaptando Mejor que Odessa Al hecho De la rival Turda Adelante Está lanzando muy bien Esa 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 El 1-2 Sobre todo el 2 El recto de izquierda Que no lo lanza recto Lo lanza un poquito boleado Y entra todas las veces Por encima del hombro De Odessa Parejo Porque es un golpe Que Odessa no está acostumbrada A recibir Desde ese ángulo Qué buena mano De acuerdo De acuerdo Mucha fuerza La policía mexicana Cruz de izquierda Atacando las zonas blandas No deja de ser Al golfe Es la dinamita Cruz Genial Tiene buenas Hachuras boxísticas Odessa Pero Domina el combate Tiene que lidiar Con un auténtico Torito Como es la dinamita Claro Muy bien Excelente La experiencia También Que tiene Cruz Eso le juega A favor Es una boxeadora Con tremenda experiencia Con las boxeadoras Que ha enfrentado Y demás Ajá Al lado de lo nueva Que es Parker En eso Buena guardia Tanto de cerrar Mejor Mejor Pero se llevó Tremendo misil De mano izquierda Por parte de la dinamita Quinto round Comenzó Regresamos con ustedes Aquí en ESPIA Nocau Round número 5 Estamos llegando Al ecuador De este combate De este combate De este combate Cris ¿Cómo va tu tarjeta? Bueno Fue nuevamente Un asalto Muy parejo De los más parejos De esta hora Pero Odessa No dejó Hacer a Cruz En el cuarto Así que se lo di A ella Buen combate Hubo mucha Mucho golpe Conectado Limpio Por parte De ninguna De las dos Creo que Mejoró un poco La boxeadora De Estados Unidos Se quita Entonces El dominio Al menos En nuestras tarjetas Extraoficiales Atacando Las horas blandas En el toma Y dame Señoras y señores Tenemos pleito De cabina Muy bueno Si me están gustando Mucho Los dos entrenadores Nos están viendo Buenas Buenas instrucciones Con conceptos muy claros Y muy simples Parejo A Cruz Le han dicho En todos los rounds Que levante la mano izquierda Porque el volado derecha De la otra La está La está fastidiando Que buena mano De eso lo decían ahora ¿Ves? Has ido para adelante La has obligado El para atrás Y conectaste bien Tienes que hacer eso Cruz de derecha Cruz de izquierda Excelente Genial 35 segundos Domina el combate Castigando las zonas blandas La peleadora mexicana Melisa también responde Pero con un jab Doble jab De parte Muy bien De la enemiga Pero mejor Con esos volados La dinamita Cruz Se está quedando De a poco De a poco Se está quedando De esa En estos últimos instantes Mejor Erika Cruz Que ataca a dos manos La logra echar hacia atrás Va con todo La dinamita Buena guardia Se va a acabar Este episodio Y nosotros Nosotros vamos a mantener Aquí con ustedes Sexto round Comenzó Bueno Regreso con ustedes En este round Número 6 Como estuvo tu tarjeta Cris Buena pecha 10 para Cruz 9 para Odessa El round Buen boleado Creo que más claro Que se llevó hasta ahora Del combate Cruz Conectaba Una, dos, tres, cuatro Manos seguidas En varias oportunidades Bueno Lo está haciendo ahora Creo que le agarró El timing A la pelea A la mexicana Está complicando Mucho el asunto A Odessa En el inicio De este Sexto asalto Muy bueno No está pudiendo Ni lanzar manos Prácticamente Muy bueno Uf Y va por todo Erika Cruz Y quiere el knockout Quiere reencontrarse Con del sendero Del triunfo Por la vía rápida Veamos si lo logra La peleadora mexicana La dinamita Yendo hacia el frente Ya no sabe Por donde le caen Pero le caen A Melisa Odessa Quiere el knockout Que buena mano En este Regreso a las 122 libras Erika Cruz También habló De que le gustaría Una revancha Con Amanda Serrano Es que se supone Que si tiene eso En la cabeza Erika Cruz Sabe que tiene que lucirse Y ganar Con Genial Y va con todo Y empiezan los gritos De México México Dominio Es el grito De la independencia Mexicana Y quiere dar el grito Pero de felicidad Ahí La dinamita Cruz Vestida en el verde Blanco Y el rojo Muy bien Yendo con ese Doble Llam de mano derecha Últimos instantes Ya de este sexto round Odessa Tirando cada vez menos Y recibiendo cada vez más Uff Buena guardia Con sexto Nosotros nos mantenemos con ustedes Séptimo round Su hermano Al demoledor A su papá Tremendas personas Siempre Siempre Atentos Con ESPN Ocau Son parte de la casa Les mandamos Un abrazo grande Y aquí están Repartiendo Krishna Musa Buen bollado Tremendo No sé exacto Qué le habrán dicho A Odessa En el rincón Pero sin dudas De que tenía que empezar A sacar las manos Y quiere revertir Algo de lo que está pasando Cruz Se la llevó por delante En el sexto round Del combate 10 para ella 9 para Odessa 59 55 Mi tarjeta A favor De la mexicana Está saliendo con todo Y como dijimos Y como le dijo En el rincón Tiene chance De poder Terminar la pelea Por knockout Si es que Odessa Y así Con sin respuesta Con nula respuesta O poco y nada Que es lo que está haciendo ahora Julio, Julián ¿Qué te parece esta versión? 122 libras De Erika Dinamita Cruz Parejo Lo comentaba Desde el principio Se la ve mucho más fuerte Que en 126 O sea A lo mejor No está igual de fuerte Que antes Pero como la rival Es una supergalla Se nota más La potencia física De Cruz Y lo que le decía A su esquina Ahora Puedes noquear Tienes que asentar bien Los golpes Cruz de izquierda Y los está asentando Erika Cruz Decíamos Cada vez tirando menos Melisa Y recibiendo más En el centro del ring Tirando todo tipo De metralla mexicana Ahora sí Le conectan Ese ganchito De mano derecha No se fue limpia Pero vuelve a remeter Con mucha fuerza Erika Cruz Claro Hacia atrás Melisa Odessa De cerca Al tercero Sobre la superficie Vigilando muy cerca Las acciones De este combate Mucha superioridad En estos momentos Por parte de Erika Cruz Se va a acabar Este séptimo asalto Chris Namuz Y cerca cerca Se va a quedar De esa detención Que busca Erika Cruz Tremendo Lo que está dominando La mexicana La anuló Por completo A Odessa Que por momentos No le queda otra Que hay que trabarse Bueno ahora se animó Octavo round Puedes evitar eso Y también que se te cierra el ojo Por ejemplo Comenzó Sí pero ahora hay unas nuevas Cris Lo que no sé Es que se estarán permitidas En el boxeo En los hospitales Tienen unas nuevas Que van con unas resistencias Eléctricas Que tú le das al interruptor Y eso se pone friísimo En nada Totalmente Bien Buen combate Castigándole a dos manos A Melissa Odessa Que de cualquier forma Aguapea Se queda ahí En el toma y dame Sin dar ni pedir tregua Veamos si puede llegar A esa detención Salió con intenciones De estar un poco más Odessa Pero Se le está complicando Muy bueno Muy bueno Bombazo Por parte De Cruz Explota Su dinamita 69-64 La tarjeta de Arroba Chris Namuz En la plataforma De 69-64 La tarjeta de Arroba Chris Namuz En la plataforma De X Que buena mano Antes conocida Como Twitter Cruz Cruz De derecha Cruzando metralla Cruz de izquierda A ver que tanto puede afectar El desempeño De la peleadora mexicana Excelente El corte fue por cabezazo Sí Se quejó De esa Domina el combate Sí Se quejó De esa del cabezazo Pero la que sangró fue La que sangra es Erika Bombazo Que recibe Erika Ahora Nada igual A ver que tanto se descontrola La mexicana Excelente Tirando metralla También Melisa Odessa Que dice No quieras morir A besos y batas Apuñaladas Lleva finalmente A la peleadora mexicana A la esquina A revisarla Es que es muy amaratoso Buena guardia A revisarla Es que es muy amaratoso Muy profundo Sí Parece grande Qué barbaridad Buen round Excelente Apertar Y dicen Los que saben Que la frente Es muy sangrona Sí Fue el momento De la cabeza De la derecha Tanto grande Me parece Ojalá ahora En el rincón El rincón Domina La domina Pueda atenderla De manera notable Aún quedan dos No penorreau Comenzó Vamos al noveno episodio Vamos al noveno episodio Erika Cruz Y Melisa Odessa Que dice Namuz Platícame Cómo va tu tarjeta 10 para La cruz Una vez más Mueve para Odessa Si bien fue Un asalto accidentado Por lo que vimos Del corte Y que eso hizo Que Odessa Se sintiera un poco Más cómoda De esa animada Como se está animando Ahora a lanzar Más manos Igual los golpes Más netos Y los mejores Llegaron por parte De la mexicana Que sigue conectando De manera excelente A Odessa Vamos a la guerra Que para morir Nacimos Es el canto De batalla De estas dos guerreras Yunus Giuliani Que se están entregando En un Choque de fuerza Es impresionante Si Odessa Que no se da por vencida Pese a que hasta el sexto o séptimo asalto Lo tuvo muy cuesta arriba Todo Después ha conseguido Igualar un poquito más la contienda Yo también creo Como Chris Que sigue perdiendo Pero ahora ya es competitiva otra vez Y ese corte A ver lo que decíamos Es peligroso para la salud En el sentido de que la puedan parar la pelea Pero la cae tanta sangre Por ese lado de la cara Que le tiene que estar molestando muchísimo a Erika Cruz de Erika Totalmente La pelea con Amanda Serrano Excelente Genial Ahí la ves Mira como cierra los ojos Le está molestando tremendamente La visión Domina el combate A Erika Cruz El sangrado ese Le cae justo arriba del ojo Es correcto porque Se hace con las trenzas Se hace un canalito Muy bien Y ahí va cayendo Esa sangre 20 segundos Yuri, Julián Dímelo No, y es que le cae también a la boca Cuando cae para abajo Por la mejilla Le acaba cayendo a la boca Entonces También la molesta No tanto como lo del ojo Que te pones rojo Y ves mal Pero también te molesta Cuando lo que está Se molesta ahí en la boca Todo el tiempo Décimo round Comenzó Bueno De regreso con ustedes Round número 10 Un buen cruz 10 para Cruz 9 para Odessa Un buen boleado Si bien estaba bastante Con esta Cruz Con ese sangrado Sobre todo La visión No dejó de lanzar golpes Buen combate A Odessa Que lo está intentando Un poco más Está más competitiva Pero no le dio Para llevarse El noveno round Del combate Tampoco Es correcto Yuri, Julián Vamos a todo Nada Sí A Odessa Solo la Tiene que tener Claro Ella y su esquina Que solo la vale noquear Para ganar el combate Muy bueno Dica Cruz Lleva en misión Acoso y derribo Desde el primer minuto De combate Parejo Parejo Último minuto Quiere el knockout A penedilla Que buena mano Mexicana Y Melissa Odessa Le pone orgullo El asunto Y no se quiere Quedar atrás Cross de izquierda Cross de izquierda Excelente Genial Tremenda Domina el combate A Erika Cruz Y eso la limita Claro Claro Últimos segundos Erika Cruz Contra Melissa Odessa Excelente En esta batalla Costelar de la noche Ya viene Ángel Tashiro Fierro Contra Brian Samarripa Uff Tremendo cierre Se meten al pleito De cabina telefónica Y la fanatizada De pie allá en Tijuana Qué manera De entregarse Aplaudan También en casita Tremendo Buen round Excelente apertado Ganso izquierda Uff All three For your winner By unanimous decision And the new WBA Continental America Super Bantamweight Champion Erika Dinamita Cruz Ahí está la victoria Para la peleadora mexicana Aplausos Tremendo a la victoria